La novedad de entretenimiento en Guatemala para la temporada de las fiestas de diciembre 2016 es el llamado Dinner in the Sky, que se ofrece de manera periódica en 40 países alrededor del mundo. Colocados en una plataforma de metal de 6.5 toneladas de peso, 22 afortunados y arriesgados comensales degustan viandas y bebidas casi entre las nubes, a 45 metros del suelo. La experiencia extravagante y única está reservada para personas dispuestas a enfrentar retos, de acuerdo con la empresa que brinda el servicio en el país centroamericano. El servicio se ofrecerá durante el resto de diciembre y de febrero a mayo del próximo año en terrenos de Cayalá, un lugar de la capital de lujosas residencias y centros comerciales de moda en Guatemala. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala.